La Secretaría de Salud del Estado recomendó a la población adoptar hábitos saludables de alimentación y activación física para gozar de buena salud durante el año que inicia. El responsable estatal del Programa de Determinantes Personales de la CESA, Julio César Ahuech, explicó que en redes sociales promueven diversas opciones para activarse. Tenemos algunos videos en la página de la Secretaría de Salud que muestran este tipo de ejercicios. Son impartidos por personal del Departamento de Promoción de la Salud, son activadores físicos quienes les dan recomendaciones sobre este tema. También tenemos una página específica de promoción de la salud Tlaxcala, ahí también damos videos, unas pequeñas cápsulas informativas acerca de cómo ejercitarse, sobre todo la alimentación, también retomar la buena alimentación, evitar alimentos con alto contenido calórico, con grasas y sal. El especialista destacó la importancia de involucrar a los infantes en diversas actividades desde casa. Jugar con los niños algún juego tradicional como el avión, el stop que anteriormente se manejaba, puede representar también una buena alternativa para retomar la actividad física. No estamos recomendando que ahorita acudan al gimnasio, sabremos que de ahí hay aglomeración de gente y de personas, entonces lo importante es ejercitarnos tal vez con una silla, haciendo sentadillas. Importantísimo retomar la alimentación nuevamente, incluir frutas, incluir verduras en nuestras preparaciones. Por otro lado, en esta época invernal, la CESA invita a consumir frutas de temporada, cuya característica principal es proveer vitaminas que mejoren las defensas y el sistema inmunológico para prevenir enfermedades respiratorias. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!